Militante afiliado, hermano correligionario del partido político Acción Popular, este domingo 6 de mayo, en las elecciones internas, escribe el número 2 del precandidato a gobernador regional, correligionario, ingeniero Orlando Arapa Roque, que representa la sencillez, unidad partidaria, honestidad, laboriosidad y capacidad. Escribe el número 2, no te olvides el número 2 para precandidato a gobernador regional por la verdadera representación del afiliado populista.